Muy buenos días, lectores del Centro de la Luz de las Letras. Vaya por delante mi agradecimiento a Eva Díaz Pérez por invitarme a estas lecturas en lo virtual o desde lo virtual. Hoy voy a hacer un adelanto. Voy a leer un fragmento de un relato que se titula La Copa del Olvido y que forma parte de mi nuevo libro Pronto a Salir, si superamos estos momentos. Un libro de relatos, selección de relatos, titulado a su vez El Retrato de Doris Dey. Comienzo a leer. Pregunta usted por el Hotel Carnadon. Asentí con la cabeza. El Hotel Carnadon no existe, me dijo aquel hombre. El Hotel Carnadon, que parecía George C. Félix, existió efectivamente, pero su clausura data de 1939, poco antes de estallar la Segunda Guerra Mundial. El nombre del hotel fue una deferencia del gobierno general de Taxax a Lord George Carnadon, mecena británico de Howard Carter, el arqueólogo que descubrió la tumba de Tutankamón. El Hotel Carnadon adquirió fama en la década de los años 20. Tengo entendido que se convirtió en el refugio predilecto de príncipes exiliados, pintores, poetas y snobs. En definitiva, de una fauna extravagante que buscaba nuevas sensaciones. Sus veladas nocturnas se hicieron célebres. En él actuaron importantes figuras del Music Hall de la época, como Chevalier, Lamistringer, Imperio Argentina, Carlos Galdés. También se dice que la iglesia ni desnuda, solo tapada con su falda plátano, causando un grandísimo remueno, Josephine Baker, la Venus negra. Entonces me quedé absorto. Y de repente me subió la fiebre al recordar el cartel de Estuco y la caligrafía ambulosa anunciando a Josephine Baker. Y se confirmaron mis sospechas. No podía ser cierto, pero lo era. La mujer que me había inspirado a aquella atracción tan balsana como fascinante, aquella pelirroja de piel centrina que me succionó la razón y la voluntad, formaba parte de esa oscura genealogía de seres que vagan entre la vida y la muerte. Laura, Laura Sanciani se llamaba, y su mundo era el Hotel Cárdenas. Me habían pertenecido ambos a través de un tiempo vivido, o soñado, o ambas cosas a la vez, un tiempo disuelto en la copa del olvido. Yo he habitado en la extraña eternidad de Laura. He sufrido su espesa agonía. He pisado un territorio donde florecen lilas de la tierra yerma. He presenciado el penoso devenir de monarcas destronados hace un millón de años. El Hotel Cárdenas hoy se alza como una ruina nauseabunda entre rastrojos, pero mi experiencia cobra vida porque les aseguro que la he vivido entre sudores y tribulaciones, la he vivido y además sin perder la conciencia. Y aunque la literatura cubra de sombras diabólicas este relato que les cuento y se repite en el espejo de la imaginación hasta la saciedad, no les miento, no lo haría nunca, porque yo hice el amor con una muerta.